Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre a Lili Sla. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un momento dramático que dejó a los espectadores atónitos y a los paparazzi sin palabras, a Lili Brahim Seyan, conocido por su presencia en el mundo de la moda y el entretenimiento, sorprendió a todos al besar públicamente a Sla Turcolu, la destacada modelo y presentadora de televisión. El evento tuvo lugar en una glamorosa fiesta celebrada en uno de los locales más exclusivos de la ciudad. Alil, Brahim y Sla, conocidos por su estrecha relación profesional, se encontraban entre los invitados más destacados del evento. Sin embargo, lo que comenzó como una noche de celebración se convirtió rápidamente en el foco de atención de los medios y los presentes. En un gesto repentino y apasionado, Alil Ibrahim se acercó a Sla y la besó en la mejilla frente a todos los asistentes y los paparazzi presentes. El beso, cargado de emoción y sorpresa, dejó a muchos sin aliento y generó un murmullo instantáneo entre la multitud. La escena causó un revuelo inmediato entre los presentes en la fiesta. Algunos se mostraron sorprendidos y emocionados por el gesto inesperado de Alil Ibrahim, mientras que otros lo interpretaron como un claro indicio de una relación más profunda entre él y Sla. Los paparazzi presentes, que suelen estar ávidos de capturar los momentos más intrigantes de la vida de las celebridades, se vieron momentáneamente desconcertados por la sorpresa del beso. Alil Ibrahim y Sla y Sla Turcoló han sido colaboradores cercanos en varios proyectos de moda y entretenimiento a lo largo de los años. Su relación profesional ha generado rumores ocasionales sobre la posibilidad de un romance entre ellos, aunque nunca se ha confirmado oficialmente nada al respecto. El beso público entre Alil Ibrahim y Sla ha avivado aún más las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. Algunos medios de comunicación han sugerido que podría ser un gesto amistoso sin implicaciones románticas, mientras que otros lo han interpretado como un signo de un vínculo más profundo entre los dos. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.